¿Por qué no existe un cuarto operador? Esa es una pregunta fuera del regulador, o sea, lo que define las políticas nacionales, cuántos operadores hay, etc., es políticas nacionales. Hay tres niveles. Uno, el constitucional, que lo decide la Asamblea Privilegional. El Ejecutivo hace las normas. En este caso, el Viceministro de Telecomunicaciones verá si es necesario o no es necesario abrir a un nuevo operador o no. Y lo que hace ATT es simplemente fiscalizar, controlar, que esas normas que se han realizado se cumplan estrictamente. Y al que no cumple, existen procesos de rectificación. ¿Qué pasaría si hubiera un cuarto operador? ¿Cómo estarían las tareas mucho más beneficiosas para la gente? Es un ejercicio bastante complejo poner un cuarto operador, o sea, hay matrices complejas. Sinceramente, yo en este momento no sé cómo sería. Y para un mercado, así, racionalmente hablando, de 7 millones de usuarios, tres operadores, es bastante aceptable, ¿no? Si aparece un cuarto operador, ese cuarto operador tendría que tener una espalda financiera mínimo de 50 millones de dólares o más para empezar su operación. Y en segundo lugar, otros 30, 40 millones de dólares para entrar al mercado y expandirse. No es fácil. Los otros dos operadores han demorado cuántos años en consolidarse. Muchos años. Si ustedes ven en la página web también del ATT, cuánto invierten por año, cada operador por año invierte 50, 60 millones de dólares. Por eso el Estado lo que hace es garantizar que el mercado sea estable, que no se perjudique ninguno y que ningún operador desaparezca. Ese es un mercado estable como el que estamos ahora.